Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Let's Play de Dark Souls, prepare to die Y vamos a matarnos a un jefe, esta opcional que hay aquí en Andor London, ya que estamos Estamos aquí, en el centro de la mierda esta Y el acentador que gira Empujamos la porquerilla esta Y has visto, Paki ya se ha vuelto un gigante Vale, está bajando Estamos bajando de bien, ¿eh? Con su almohadra de gigante, su hacha del cabello negro, está... Le falta el escudo, que el escudo es muy feo Digo, porque le falta un escudo tocho, para que cuadre Esta ya no es Paki, esta es Paco Es Paco, es Paco Es Paci la camionera Pacuuu A mí me la palanquita Le doy mi hoguera A mí me una hoguerita Esta no hay nada Una habitación vacía Entonces, ¿cómo se siente el jefe? A ver esto cuánta es la hoguera por de acaso Que nunca se sabe Te sienta, para activarlas, ya se activa Si, si, si Descanso Y sale Anillo primogito del sol ¿Para qué minuto sirve? No lo sé, te va a potenciar un milagro o algo así ¿Qué me da miedo mirar? ¿Por qué? Aumenta los milagros, ¿lo ves? Ahora lo que tienes que irte Quete mirando para las tatuas Más o menos Vete para atrás, para que se vea más bonito Digo, sal de la zona Para que medio se vea Si no, no se vea Ahora ponte Anillo Equipamiento A la derecha R1 El niño de Hal ¿Verdad? ¿Lo doy? Si, es que te lo tienen que quitar Si no lo hace... ¿Lo quito o lo...? Si, lo quito... No, dale para equiparte otro Joder, qué susto Y luna negra, algo sencillo más Ese Equipa Tal cual Después lo puedes equipar, ¿vale? Ya está Ya está Quita el menú Y avanza ¿Y qué pasa? Avanza Por la cara Ya te puedes equipar otra vez el anillo que tú quieras Eso es... Aparte del efecto del anillo Sirve para eso ¿Para enseñar cosas ocultas? O solamente este lado Este lado Es que has tirado un pacto ¿Qué? No, ni yo ni yo le dejaba, ¿no? No, no Es que activa un pacto ¿Qué? No te vas a decir... ¿Eh? Stop Esta es la tomba del gran lord Gwyn Tarnificado no será por los pies de los hombres Si tú eres un discurso verdadero del sonido Lo ponce tu olor Escucha la voz de mi propia Gwyndolin Y se ven beforemigo Pero no te puedo riar y entrar en un pasto O Decido tomas por culo yo quiero ver lo que hay En la niebla Si me veo el pasto no puedo entrar Si, pues se rompe el pasto Aquí hemos venido a matar jefe Uy que me maten a mi Este es el que le gusta a los japones Este es el que le gusta a los japones Este es el que le gusta a los japones Este es el que le gusta a los japones Marque las palabras de mi celda Gwyndolin Y tu no te vas a matar No te vas a matar No te vas a matar a los japones Vamos a hacer esto no? Si Pues ya esta Eso es teledrigio Vale Te cura la columna Te cura A ver Haz eso Obviamente si te aquí te spamea Así que Vale Tira a frente Pregale una chaf Si esta cerca no hace nada Se huye Vale Te vas a la columna Te puedes quitar el escudo y ponerte a dos manos básicamente. ¡Eh! ha atravesado, robo. Ahora está a dos manos. Eso te persigue así que te cubre. Y cuando haga la hostia gorda. Ahí está, está roja. Uy, se me la comió. Sí. Ahora eso, flecha. Tira flecha. Se va. ¡Uy! Se come una mierda, no tiene defensa. Si daño mágico te cagas. Sol flecha. Vamos, se levanta, tira flecha. ¡Uy! ¡Olé! ¡Le vi! ¡Olé, los tentáculos! A modo de curiosidad, el pasillo no es infinito. Es muy largo. Y cuando llega al final, como no se puede tener estas puertas para atrás, te pega con una espada. Y es maga. Bueno, es mago. Y la alma. Espera, dale un ratito. Yo quiero mi dinero. ¡Mi dinero! Te dan para cuando te ponga... Se acorta el pasillo, ¿no? Sí, se acorta. Sí, sí, porque no hay... A la tope. Y es que yo creo que te dan el tiempo para que te ponga el anillo de la serpiente, para que te den arma y esas cosas. Y tiene tres cofres. Ya no me he feo. Y... Milagro. Espada de luz solar. Solar. El... Alcanta un arma... A rayo. Ahí debería de estar la armadura del Kriigo pesada. Pero porque va al juego lo quitaron. Y no le pusieron nada, aunque sea alma o algo para rellenar. No. Muy bien. Es que es la único... Esa es la armadura. La armadura del Kriigo pesada. Supongo que dice... La quitamos hasta que en un parche la arregleemos. Nunca hubo ese parche. Tiro potra andando, ¿no? Ya vuelve a la hoguera. Bueno, sí. A cualquier hoguera. Aunque ya hay otra. Esa ya es su teletransporte. Sí. ¿De todas puedo teletransportarme? Sí. No llegará ahí a teletransporte. Digo... Pero de todas te puedes teletransporte. Eso es lo que yo digo. Esa ya es su teletransporte. Sí. No habrá que subir otro nivelito. Y obviamente no te puedes arrodillar. Porque el jefe del pacto... Lo tomo por culo. Ha hecho... Puff. O pues con patidonita. Para mejorar la armadura. Hay dos posibilidades, digo. Sí. Mejoramos la armadura. No sé si es aún más... Es que mira. Tú ves el hacha súper gigante. La armadura súper tocha. Y después ves el escudito este de mierda. Y no pega. Tú tienes que tener un escudo gordo. A ver si le parece uno en condiciones. Si no... No pega. Lo que pasa es que... Está casi al límite del peso. Del pesito. Para girar. Así que... Tiene que darle más aguante. Para coger un escudo... 8. Vamos. Veamos. Vamos. Vamos. 40.000. A ver qué puede hacer ahora. Bueno, tienes cuatro caminos abiertos. Ahora. Bueno, todavía no. Cuando ponga la vasija. Ahora tiene un camino abierto. Sí, tiene un camino abierto. Obe. Te pegó, pero bien pegado. Eso me ha enderezado. Uy. Toma. Las patitas. Tiene. De camino, ¿vale? Uy. Es que... Esa. Esto es una... Joder. No, si al final... Te va a meter antes. Hola. Yo forja. Yo fuerte. He comprado. Abajo. He comprado. Bastante. Sí. Cinco. Sí. No me van a sobrar. Al fin que cinco. Sí. Reforza armadura. Sí. Sí. Pechete. Puede seguir mejorándolo. Pecho muerte, ¿no? Mira, te da resistencia a tóxico. Oh. El pecho muerte, ¿no? Sí. Total. Pecho siempre es bueno. Pecho... Mola. Y otra vez, ¿no? Sí. Ya está. Oh... Ya, hay un bug en el juego, ¿vale? Mira cómo se llama la armadura. Para... Reforzarnos, dale. Reforzarnos, dale. Bueno, no, no... Necesitas cuatro titulantes, pero... Armadura gigante más cuatro, ¿no? Y después más. En menos cinco, ¿no? Se comieron el cinco. Pues... A los pies, ¿no? Hmm. Y ya está. Sí. Ahora tienes... Eh... Como te he dicho... Ahora voy a una hoguera para que me haga teleport. Sí, pero de mientras, ¿vale? Sí. Puede... Irte al bosque... Y comprarle el emblema al colega... Andrés. Pues yo no sé con qué dinero. Ya, pero digo un ejemplo. Puede ir ahí... Y después te abren tres caminos nuevos. Ese ya es... Güey ya, del tirón. Un jefe y va. Y ya está. Después puede ir... A las profundidades de fuego. A las catacumbas, seguir más para adelante. O seguir por la derecha de aquí arriba. Bueno, estaban los dos gigantes al principio, ¿vale? Hmm. Tienen esos cuatro caminos. Para elegir. Cuando pongas la... La vasija. ¿Cuál es más fácil? Más o menos, son todos iguales. Más o menos. Pero voy al más facilito. Me va escalando poco a poco. Cada uno tiene una dificultad... No me deja. Es que algunas veces sí. No deja. No deja. Pero me quito por si acaso eso me hace pum pum en la cabeza. No creo, pero... Buenas, buenas. O podéis preparándote y matarte una hidra. Sí, buena hidra. Lo que sé. Sí, voy a la hoguera esta de... El... 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 lo que está es que si está apagado tu me ha engañado es que pensaba que esta esta es un alma que es el guardiador bueno, a mi mejor el frasco y yo me quedo sin hoguera para siempre es que pensaba que esta se... no puedo encender la verdad le doy? dale jo bueno tiene la del jefe que acaba de matar si a ver no es lo mismo pero es que pensaba que... me ha engañado Pensaba que ésta se activaba solo si mataba a la princesa gorda Bueno, a la princesa de las tetas gordas Yo no quería jugar a ésta Me ha engañado De todas maneras no tiene que volver aquí Me ha engañado No me ha acordado, pensaba que no pasaba Bueno Tiene el frasco de Stumaster Te cura más Me ha engañado Te cura más ¿Y usted cómo se ha enterado que lo ha matado yo? Pero sí ¿Tú qué? Es como en Naruto, ¿no? Que todo el mundo se entera de las cosas que hacía Sasuke Eso parece Radiopatio Eso parece Es que pensaba, no me acordaba que ésta Se pegaba si mataba Que es normal Porque éste es de la luna oscura Y la tía también es de la luna oscura Entonces es normal Pero pensaba que no pasaba nada A menos que matara a la tía La guardiana Que no te atacaba No Estoy yendo para arriba Ah, vale No, eh, empuja No, no sabe agarrar Ay Y eso, pensaba que eso Si te pegaba A la tetón Engañado Tampoco De hecho, aquí hay una inconcluencia en el juego Y si te mata el bicho éste Su ilusión debería desaparecer Bueno, ¿dónde me te transporto? A la grapa principal Ahí ¿Se puede? Sí ¿Aunque está apagado? Sí ¿Te transporto? ¿Te puede transportar donde te la gana? ¿Puedo transportarme ahí en donde también? Sí Ah, tú me has engañado tanto Me has engañado, pero no tanto como me creía El transporte es fijo en todos lados, ¿vale? La cosa es que no puedo acceder a él Vale, vale Vamos a decirlo de alguna manera Esto me ha engañado a media A media O te vas para abajo Y da Toma tu arma Ahí va a estar el tío ese ahí Oh, se oye, ¿no? Oh, pero está ahí Ahí Sí, ¿no? Sí Mira, hace ¡Woooh! 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 Ahí está Yo soy Anastasia de Vestoro Ahora puedo continuar mi trato como Kiva Pero Solo esperaba que mi Tauro no lo ofende Ahí está Dale la reforz Aquí tiene una alma extra ¿Cómo es? Sí ¡Piii! 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 Tiene mágica y te cura más. Ya no puedo darle más, ¿no? No, no tiene más. Sale el icono, pero no tiene. Y ahora, como por arte de magia... ¡Tatán! No, esto tiene 20. Bueno, ya. Pero digo que tiene 10. Voy a hablar con el caballero de cebolla, a ver. No sé si mejora esta hoguerita. Bueno, ya. ¿A qué quieres tú, Fugino? Oh, bueno. Voy a ir hacia abajo, Shorty. Es lo mismo que te dije, ¿no? No te preocupes. Ah, pues ya está. Pues te vas. Estoy preparado para lo peor. Es un poco mal rollo. Y le habla. Es que tiene una cara muy rara y me da mal rollo, tío. Me dan ganas de pegarle por que vaya que me meta un bocado o algo. ¡Qué feo, macho! ¡Ah! ¡Hola! ¿Eres tú quien se llamó la vela de abuelo? Yo soy el servidor primordial, King Seekafrapt. Amor amigo del grande Lord Gwyn. El elegido indignado, quien se llamó la vela de abuelo. Yo deseo que elucidarte el suyo, y la razón por la que apareció tu. El elegido indignado, el elegido indignado. Tu asesino es que el gran Lord Gwyn, para que puedas conectar el fuego, y le dar la oscuridad, y le dar la cura del indignado. Ahora, nos dañemos a tomar ese lato de abuelo. Supongo que estás listo. Ahora, quédate. Ahora, quédate. ¿Esto es un ascensor? Sí. ¿Eso es un ascensor más raro? ¿Cómo se sube de aquí? ¡Wua! ¿Pero te metes otro bocao? Te metes la boca. Pues el bocao. Gente dice que soy el culo. ¡No! Sucesor del Lord Gwyn. Ahora, llame al vessel del Lord Gwyn. ¡No! Supongo que si le hablo, me deja para arriba, ¿no? Creo que te obliga a hacer. ¡No voy a! ¿Se metí dentro del culo a la tía? ¡Sí! ¡Ni Link! ¡Ni Link! Ahora se abren las tres puertas. Que antes estaban bloqueadas. Y te lo enseño. Creo que esa puerta se puede saltar. Y una hoguera. ¿Esto para qué es? Para ofrecer las armas a las vasijas. Y te tiene que matar a los cuatro grandes señores. No mata a ninguno. Le da que ponen ahí nada o algo así. Esto es que mata a los cuatro. Y ya llega después de aquí al jefe final y ya está. Sí, de hecho el jefe final está detrás de la puerta. Pues te digo, los cuatro que es la llave para el jefe final, ¿no? Sí. Entonces son cuatro zonas y ya está, ¿no? Más el DLC. Bueno, sí. Pero digo obligatorias. Chicando las cosas opcionales. Sí, sí. Ah. Bueno, pues ya directamente te transporte o le hablo al... Lo que te la gana. Es lo mismo, ¿vale? Solo que ahí te deja encima del santuario y aquí te puede teletransportar al santuario. No me ha dado muy buen rollo meterme en la boca al culo del... Es que me da mal rollo ese bicho. ¿Ese bicho es el que hay? Sí. Qué feo, eh. Qué asco. Me dan ganas de matarlo. Te lo dije, que me metí un bocado. Mira. Pero no te metes un bocado. Era daño, sí. Ahora puedes elegir catacumbas. Llevo al duque, que supongo que sea un poquito más delante mejor. Comprarle el emblema al Andrés. O... Creo que no tengo alma para el emblema, me parece, ¿no? Mmm... Creo que no. Pero hay un... Una cosa. O... O... Para ir al fuego. Es que... Me da igual. Vamos a las catacumbas, que te pilla al lado. No tiene teletransporte. ¿No? No. Por eso no me gustan las catacumbas. Pues entonces vamos primero por eso, para quitarlo de en medio, ¿no? Sí, básicamente. Pues ya está. Lo único difícil de las catacumbas es que está oscuro. Tío, los esqueletillos de las catacumbas no los puedo matar. Estoy muy bien. Para despertarlo puede hablar o pegarle una chafa. No, no. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Muy bien y muy bien. No me truques como una chafa. Pues ya está. Y para ir abajo, puedes hablar con el teletransporte o tirarte. Por el hueco. No se mata, ¿no? No. Es más rápido. Mola. Las catacumbas, como mataste a los nigromantes, ya no reaparecen. Ya los que otros se mueren. Sí que es bueno. ¿Estos bien? Estos siempre se han quedado mal. Ah, vale. Entonces la lampita no es necesaria, ¿no? Es la primera vez. Pues ya está. Pues ya está. Pues a la escalera. Ahí abajo. Acá, a la izquierda. 10. Ahí. No me enojaste. O por aquí no era todo. ¡Pum! Hostia. ¡Lol! No le has hecho el doble ataque porque ya la has quitado toda la vida. Tengo golpes, ¿vale? Ah, vale. ¿Dónde estabas catacumbas? Lo he perdido. Aquí creo que es, ¿no? Sí, es... No, digo, el camino este. Creo que es este. Creo. He estudiado. Ah, por ahí. Ahí abajo, ¿no? Sí. Eso. Ahí es donde te mataste al jefe que era el molinete. Que es el que se duplicaba. Que está al lado del herrero, básicamente. Tienes que bajar todo eso. No me gustaba por eso. Tienes que dar toda la vuelta. Ah, coñazo. Y después... Está... La oscuridad de mierda. Tampoco me gusta. Me gustaba. Sí, los peluchos, esto. Sí. Así que la hoguera de la cascada... Te siento. Creo que será la más cercana que hay si te mueres. Vale. ¡No! No veo. Se va a estar a la izquierda. Izquierda. Ahí. Vale. Pero creo que si te criaba no te mataba tampoco. No. Es muy bajo. No. No veo. He estudiado. He estudiado. He estudiado. Uy, pensaba que te iban a lanzar los pinchitos. ¡Muele! ¡Muele! He estudiado. Aquí no era. Esa no era. No es la de la cascada. Sino la primera del todo. Pero bueno. Para ir atajando de esto, ¿no? Si. Por si acaso. No es porque matar a los bichos. Que yo me caigo. Que despeñe y a todas por culo. No tengo a pinchar. Uy. Esta es la cascada. Lo malo de... Aquí es allí. Coño. Ya está. Se me tiraba por ahí. Puedes tirarte, ¿vale? A ver, pero... ¿Era más rápido por aquí? Puede ser. ¡Sí! Ahí está la cascada. Ya está. Sí, sí. Me atajó un huevo. Sí. Está de pinche. No, no. Pinche es justo entrar... Te pinche aquella, la cabrona. A entrar en el boquete. Que me pinche. Me la pela. Mira, que me pinche. Ya ves tú lo que me ha quitado. Me río yo. Creo que me ha quitado. Aquí estoy. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Pues sí. Ya hemos cargado un jefe. Hemos visto a la serpiente primigenia. Que te ha dado... Te ha presentado... Tu destino, mejor dicho. Y creo que eso es todo. Pues con esto y mi coche no lo hemos añadido. Espero que os haya gustado el like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.